FINDETER apertura la licitación para construir la segunda calzada Valledupar-La Paz. La sola noticia de la licitación que abrió FINDETER sobre la segunda calzada de Valledupar-La Paz me fortalece y de qué manera reconforta mis rotas alegrías, porque te confieso, me dio durísimo, muchísimo, me deprimí con el vandalismo de haber hurtado los bienes de esa vía de tanta importancia, pero ajá, esa es la vida, hay que censurarla y repudiarla, no hay derecho, debemos todos cuidar esa vía como una alternativa definitiva de transporte entre nosotros. ¿Qué gran compromiso es esto para los estudiantes de la Universidad Nacional? Para ellos este compromiso facilitará el transporte al entrar a la Universidad Nacional por la parte de atrás. Entonces, esta noticia es de grandísima importancia, porque disipa todas las dudas, los comentarios, los malquerientes, que no va, que sí va, que no sé qué. Ahora, con esta noticia de FINDETER, se constata que definitivamente es un hecho, está garantizada la construcción de la segunda calzada Valledupar-La Paz.